La vida es un extraño carrusel que gira con altibajos, perdiendo a veces todo sentido y dirección. En ocasiones la fuerza y la magia están de nuestro lado, pero siempre al margen de los desatinos y las volteretas que ofrece este largo camino. La Hija del Jardinero es una historia de pasión, de fe, de coraje, una historia que narra la vida de personas que se entregan al drama cotidiano, que exploran infinidad de sentimientos en carne propia, siempre mirando hacia el futuro, pero cargando con un fuerte pasado. Amelia es la madre de Luisa Fernanda, quien ha madurado con un gran rencor hacia la vida, después de haber sido abandonada en pleno embarazo por Luis Alejandro y expulsada de la casa por su padre, Don Fernando, quien no deseó volver a verla debido a la deshonra cometida años atrás. Desde entonces acepta casarse por compromiso con Pedro, el jardinero, un hombre humilde y trabajador, que le brinda todo su apoyo y se convierte en un padre para Luisa Fernanda, a pesar de saber que no lo es. El amor intenso que Pedro siempre ha tenido por Amelia y la gran responsabilidad hacia su hija han sido el pilar para poder sostener una familia llena de problemas y carencias. Luis Alejandro es un hombre ambicioso que desde su juventud supo engancharse a Marisa, exitosa banquera, dejando embarazada a Amelia de Luisa Fernanda. Su estrategia le ha ganado el odio de su hijastro, Carlos Eduardo. Además, engaña a su esposa con una joven que no se limita al brindarle sensualidad. ¿Conocerá a Marisa el verdadero rostro de su esposo? Luisa Fernanda es una joven bella, carismática e inteligente. Vive en el seno de una familia humilde. Desde su infancia ha tenido que confrontar su posición económica ante una sociedad que prejuicia en base al dinero. Ella ama a la vida, a su familia, sus estudios. Su rostro dibuja los hermosos sentimientos que habitan en su interior. Luisa Fernanda está por enamorarse. Carlos Eduardo es un joven prometedor dentro del mundo de la medicina. Una persona noble, a pesar de su reconocido estatus social y económico. La imagen de su padrastro ha sido la única sombra de su vida. A pesar de estar comprometido con un envidiable modelo, su vida cambiará al conocer a Luisa Fernanda. Carlos Eduardo y Luisa Fernanda se conocen después de que ella es atropellada por Luis Alejandro, padrastro de Carlos Eduardo. Él la atiende en el hospital y desde el primer momento se siente atraído por sus ojos dulces y la chispa que se refleja en su sonrisa. Su diferente posición social, el compromiso actual de Carlos Eduardo con su novia Jennifer y un pasado que ninguno de los dos conoce hasta el momento serán los obstáculos a vencer. ¿Acaso serán el carisma de Luisa Fernanda y la sencillez de Carlos Eduardo suficientes para edificar una historia llena de amor? Ante miles de barreras, tendrán que lidiar para poder salir adelante. La hija del jardinero es una historia de entrega, de inesperadas volteretas, un reflejo actual de nuestra sociedad, un espejo de nuestras pasiones y temores. Al paso del tiempo, se descifrarán los laberintos de una historia real y compleja, conociendo la vida de los que la conforman y la manera en que se entrelazan, creando así un futuro incierto para todos. Sin embargo, el amor será el único aliado para encontrar la felicidad. Luisa Fernanda descubrirá que su futuro es más prominente de lo que cree. Su abuelo, don Fernando, desea encontrarle y brindarle toda la protección que alguna vez le negó. Carlos Eduardo se ha convertido en su razón de vida. Ahora ya no puede negar su destino. Sus vidas serían un vacío sin el amor que corre por su sangre. El camino está lleno de obstáculos, pero lucharán hasta el final por consolidar su amor. La hija del jardinero, una historia que cautivará tu corazón. Un abrazo. Gracias por ver el canal. Gracias por ver el video.